Traigo, 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 traigo los... ¿Qué? ¿Traes la joroba de Cuauhtémoc Blanco? Sí, es que traigo los micros. Mire usted, mire la joroba de Cuauhtémoc Blanco. Mire la joroba de Cuauhtémoc Blanco, mire nada más. Es una vergüenza. Oye, me desconectaste, que eso fue lo peor del caso que acabas de hacer. Si quieres te enchufo. Enchúfame, pero de la bonita manera. Y que además hoy tenemos un programón, como bien decía Arlen, antes de comenzar el programa. Tenemos a Naya Houston en exclusiva, como siempre estamos hasta la cocina. Uno de los mejores skaters, no solo de los últimos años, sino de todos los tiempos. Marc Márquez, que sigue invicto, primer lugar nuevamente ahí en Argentina en la MotoGP. Hashtag de viaje con Luis Carlin, tenemos muchas noticias. Ya me ha dado yo el teaser, Yavidán, ¿por qué lo das de nuevo? Porque me gusta también sentirme parte. No, tú no eres bonita. Es que ¿sabes por qué lo hice? Para que pusieran mis redes sociales. El teaser es para la gente bonita. Pero es que yo lo puse, empecé a hablar más para que pusieran mis redes sociales. Ya, vamos a ver. Pero él es bonito, él es bonito en... En Jordania, sí. En Jordania. Bueno, vamos a ver con más detalle qué fue lo que pasó con Naya Houston en Guadalajara. ¡Vamos a verlo! Paco Manzanares. Te digo que aplausos. ¡Aplausos! Muy, muy buenas tardes, gracias. Y de verdad la cobertura que tuvimos el fin de semana pasado allá en Zapopan, Jalisco, con el equipo Element, comandado por el señor Naya Houston, pues tuvo a México, a medio México, skater de cabeza. Las redes sociales se volvieron locas. Amor al Skateboarding fue un sitio que fue un hervidero de riders. Y pues aquí estamos ya para presentarles las incidencias de este torneo. Oye, ¿cómo cuánta gente se juntó? O sea, espectadores, no participantes, espectadores. Adentro del venue, alrededor de 4 mil riders, 4 mil personas. Había de todo, familias, chiquitos, etcétera, niñas. Y afuera se quedó una buena banda. Por seguridad, ahí la banda de protección civil dijo, no, pues ya suficiente con los que tengas aquí, si no se va a caer esto. Y se quedó mucha gente afuera, desafortunadamente. Pero para ellos traemos esta precisamente, esta cobertura, el día de hoy. Y además traes un póster ahí que estás anunciando o estás presumiendo. Exactamente. O lo vas a regalar. Vamos a regalar tres pósters autografiados por Pekas, que es el único mexicano en el equipo Element, por Naya Houston, por Julian Davidson y por Dominic... No, Nick García, perdón. Nick García. Ellos cuatro firmaron tres pósters, cortesía ahí de la Paloma Sketchup. Nos vamos a regalar. Arroba Adrenalina XT, arroba Reskate en Twitter. Síganos, porque vamos a hacer una regaliza. Y vamos a regalar una lija perro viejo, además, junto con este kit. Cuéntame algo. Nosotros conocimos a Naya Houston allá en Los Ángeles, California. Y me pareció una persona bastante real, muy como con los pies en la tierra, muy aterrizada. A sus 19 años. A sus 19 años. ¿Cómo fue estar aquí en México con la gente mexicana? ¿Cómo se comportó? Fue muy serio. Fíjate que es muy serio. Le impresionó la cantidad de personas que respondieron a la convocatoria. Y ahí estamos viendo imágenes de la firma de autógrafos. Es como el Justin Bieber del skate, ¿no? Sí, algo así. Pues algo así. Ya que se cortaron dreadlocks, obvio. Y después de la corretiza que le dieron tanto el sábado como el domingo, ahí muchos fans, digo, que no le querían hacer daño, pero obviamente él ve alrededor de 100 gentes a su alrededor. ¿Qué es eso? ¿Dónde fue la firma? La firma fue allá en La Paloma Sketchup, en Galerías, en Guadalajara. Y estaba, era un hervidero de... Es que yo creo que Naya no tenía dimensión de cuántos fans tiene aquí, ¿o sí? No, yo creo que no. Yo creo que no. Y ver a tanta gente, sí lo impresionó. Yo le veía la cara y la verdad sí estaba... Oye, pero puro morro, ¿eh? Si de por sí es serio, se veía mucho más serio. Y sí, puro morro. Puro morro, puro morro, ¿eh? Mira, es que la verdad... Una chavita dijo que le quería declarar su amor. ¿Qué cosa? Ah, yo pensé que le quería dedicar otra cosa. Su amor, bueno, también se lo va a dedicar. ¡Qué oso! Que se quería casar con él. Ah, yo la verdad... Entrevistamos papás. Me casaría con Ryan Sheckler, no con Naya Houston. Digo, Naya Houston es el nuevo Tony Hawk. Pero Naya es el que más ha ganado. Sí, pero los ojos de Ryan Sheckler no los tiene nadie. Quiero aclarar que hay banda en redes sociales que dijo que el nuevo Tony Hawk patina vertical y Naya Street, y nos referimos a la fama y a la influencia que está teniendo. Que está teniendo todo el mundo. O sea, no que sean igual skaters. Exactamente. Son distinto tema, pero es como decir, es el nuevo Travis Pastrana. No es que se dediquen al mismo deporte. Que vayan a hacer los mismos trucos. Ajá, es el mismo boom que están teniendo, que tuvieron en su tiempo. Travis Pastrana, Tony Hawk, ahora lo está teniendo Naya Houston. Así es, es la punta de lanza de los deportes de acción. Y tuvo una respuesta increíble. La exhibición que fue el sábado en el skate park de Tabachines. Estuvo de pelos, estuvo acondicionado el skate park. Parecía un estadio pequeño, pero estaba abarrotado. La gente haciendo la ola, el pollo ahí manejando las emociones de la gente para que se prendieran. Digo, los riders por sí mismos era suficiente como para que todos se volvieran locos. Y los trucos que vimos de Naya Houston. Debo decir que no vimos el top de los trucos que podemos ver en una Street League. Sí hizo trucos muy difíciles, pero verlos y ver sobre todo la forma en la que los ejecuta, ¿no? La seguridad. Lo hace de una forma tan natural Naya Houston. O sea, yo he visto rara vez que falle un truco, ¿no? No, o si es la primera. Máximo al tercer intento. Al tercer intento, exactamente. Entonces, es que eso es lo padre de un, digamos, de un rider top que lo hace con una naturalidad que pareciera que ni siquiera les cuesta trabajo. Pero lo hace. Pero lo intentas tú y ranazo seguro. Obviamente, lo hacen miles de veces antes de estar enfrente de las cámaras o en una competencia o etcétera. Y pum, se suben a la tabla o a cualquiera que sea su, digamos, su... Instrumento. Y se desenvuelven como peces en el agua. Eso es lo bonito, ¿no? Que de repente lo intentas tú y estás todo tieso, todo ahí, etcétera. ¿Sabes qué es? Que es muy influyente en ese tema, Bazooka. Que él empezó a los cuatro años. Y que desde muy chiquito lo llevaron como una disciplina. Su papá lo llevó al skate park todos los días. Y entonces se le agarró tal amor y tal confianza a la tabla que patinar 15 años después es natural. 16 años después es nada. Claro, obviamente todo tiene que ver en el momento en el que arrancas tu deporte. Es tu vida. La edad en la que arrancas el deporte. No, y además ya esa edad es como parte del día a día. No es como que piensas, hoy tengo que patinar, sino es hoy hago lo que tengo, lo que siempre hago. No, es como después de patinar, ¿qué voy a hacer? Ajá, exactamente. ¿Qué truco voy a hacer hoy? Es como cuando vas a manejar que vas muy consciente de meter las velocidades, poner la direccional y luego lo haces naturalmente. Ni siquiera te esperas que lo estás haciendo. No lo estás pensando. Es porque el esquete es de sentir, Bazooka. Exacto, entonces los riders que son increíbles son los que sienten y lo hacen con naturalidad, que ni siquiera se están dando cuenta de lo que están logrando, que de repente termina el truco y todo el mundo aplaude de pie. Y ellos dicen, ¿y por qué aplaudieron? Sí, sí, esto es lo más normal. Para mí esto es como llevarme la cuchara a la boca. ¿Sabes qué me gusta? Que Naya Houston lo que sí quiere de verdad es ser un buen modelo a seguir para los chavitos. Y ya hemos visto chavitos que nos has traído videos de 2, 3, 4 años, que están empezando como él y que seguramente en 10 años vamos a ver un boom de chavitos patinando seguramente mejor que Naya Houston. Y algo importante también es su papá, como bien dice Paco, porque la mayoría de los niños salen a la calle y son influenciados por sus otros amigos, compañeritos, etc. Cuando un hijo es influenciado por su padre, resulta ser una gran figura, porque conocen el deporte desde pequeños. Desde muchos. O sea, por ejemplo, Eric Ruiz, influenciado por su padre. Luca, influenciado por su padre. No, Luca, aguas, ahí viene con todo. Ahí viene con todo. O sea, todos los chavitos que han sido influenciados por el papá, que además a temprana edad, ¿quién es tu máximo ídolo en la vida? Tu papá. Tu papá. Totalmente. Entonces, si tu papá empieza a hacer este tipo de cosas y tú lo imitas, de repente te haces un crack que aguas. Y ni cuenta te das en el momento en el que tú tienes ese cambio. Oye, Paco, y además hemos comentado ampliamente de los skateparks, que si son buenos, son malos. Tabachines, hemos dicho que es uno de los mejores. ¿Sí estuvo bien el spot? ¿Les pareció? En entrevista con Julian Davidson, dijo, pues no he visto un parque así en las ciudades que he visitado de México. Y es su quinta vez en México, ya estuvo en Puebla, DF, en Querétaro, ahora en Zapopan, etc. Y sí, considera que es un muy buen parque. Y esto es un llamado de atención porque el gobierno de Jalisco le está echando carnita, la gente de Zapopan le están echando recursos para crear nuevos espacios y además se están acercando a la gente que sabe de skate para desarrollar espacios adecuados. Y también apoyaron mucho este evento. No, y porque las imágenes del skatepark no mienten, es un spot de Street League. Y además, hablando de como político, los políticos no les importa nada, absolutamente nada. Lo que les importa son los votos. Entonces, si ustedes hacen skatepark, señores y señores, van a ganar muchos votos. Porque recuerden que casi todos tienen 18 años. Además, exactamente. A todos estos niños, estas juventudes, estas juventudes pueden votar por su partido. Así es que no lo vean. A lo mejor a usted no le importa el desarrollo de la adolescencia, no le importa a usted nada, pero le importan los votos. Pues entonces, fíjese aquí, un consejo le doy, porque su amigo, el Bazooka Soy, ahí están los votos. Anda con todo, ¿eh? Hasta parece que no está enfermo. Y la verdad es que los del gobierno de Jalisco se tomaron la foto y yo creo que ningún gobierno de México tomarse la foto con un rider de primer mundo. Ahí vemos los facts de lo que es el skatepark de Tabachines para que lo visiten. Es un skatepark increíble que además está dentro de una unidad deportiva. Y aparte tiene un horario, cosa que es muy importante para que en las noches no destruyan este skatepark que tanto adoran la gente. Hay que cuidarlo. Está recién remodelado. Y además está bueno que cobren, o sea, si alguien hace un skatepark que cobren, sí, aunque sea dos pesitos. Ya, si no quieren, es significativo porque luego se desgastan los copings, hay que ponerlos tú. No, pero o sea, dos pesos está perfecto para mantenerlo. Ya como los que cobran ahí para entrar al baño, pues dejen su cooperación ya con lo que gustan. No, fíjate que la entrada al skatepark, la entrada al venue del evento fue una lata de un alimento no perecedero para donar y sus dos pesos. O sea, no creo que cobraron un peso, no sé. Ahora sin más preámbulo, pues vamos a ver qué fue lo que nos dijo en exclusiva Naya Houston desde Guadalajara, Jalisco. Venga, Naya. Hoy estamos aquí con el señor Naya Houston, señores, para ustedes aquí en Adrenalina Extreme. Cuando tú eras pequeño, ¿quién era tu héroe? Ahora tú eres el héroe de muchas más personas. Yo creo que Chris Cole han significado mucho para mí y el hecho de que patinaran en torneos, yo quise ser como ellos. Y ahora pues patino al mismo tiempo con ellos en la pista. ¿Qué significa ahora para ti ser un modelo a seguir como persona, como skater para los niños? Es decir, significa muchísimo para mí, es un honor. Me hace muy feliz ver a los niños, ver a toda la gente que se dio cita aquí en México. Estoy muy feliz. Y me gusta darle a los niños algo que pensar, algo que hacer. Y además algo bueno. ¿Cómo te ves en cinco años a partir de ahora? Patinando, seguir progresando y, ¿sabes? Seguir viajando, venir a lugares como estos, ver a los niños e impulsarlos y seguir siendo un buen modelo a seguir. ¿Qué tan importante es el balance entre tu carrera, ser famoso y ser feliz, disfrutar tu tabla? Yo creo que no es tan importante la fama o hay que tener los pies muy bien puestos. Yo empecé a patinar porque era muy divertido. Y si no ganara, obviamente lo seguiría haciendo porque es algo que me gusta. Higo, a pesar de hacer dinero, que es algo bueno, porque puedes vivir algo que te gusta. ¿Qué te pasa por la mente al saber que tuviste la mejor videoparte hace dos años, bueno, año y medio? No la última, sino una antes. Y que después también fuiste nominado al mejor skater, el trasher del año. Y que además ganas prácticamente todos los torneos en los que has estado. Y que tu papá no quería que ganaras ese último reconocimiento. ¿Cómo manejas eso? Mira, sabes, la verdad, nunca espero ganar nada. Sí, sí. Yo trabajo fuerte, hago lo que tengo que hacer, entreno duro. Y me gusta patinar, voy a los torneos, pero como el Skater Trasher del año, hay muchos años más para eso. Pero no tienes que tratar de ganar, tienes que disfrutarlo y ganar bienes solos. Bueno, es mejor para ti, ganar el Skater Trasher del año o simplemente divertirte patinando. ¿Qué es más importante? Como te dije, algún día lo ganaré. Eso no es importante, no me quita el sueño. No me enfoco en tener que ganar. Pero yo simplemente patino y si gano está bien y si no, no importa. Hay mucha gente que dice que quizá no eres humano por el talento que tienes. ¿Cómo lo logras? Mira, definitivamente sí soy humano. Pero yo diría que es mucha práctica. Yo empecé muy joven y ahora lo hago de forma natural. Aprendí a caer de la forma adecuada para no lastimarme. Y simplemente es patinar y seguir patinando. Y además siempre te puedes probar a ti mismo con nuevos trucos. Sí, definitivamente humano. ¿Qué tal amigos? Soy Naya Houston. Sigan patinando. Ahí está el señor competidor de la garra Monster, Naya Houston. El primer lugar en Street League 2012, primer lugar en X Games Los Ángeles 2011. Comenzó a los cuatro años premios X Games desde los 11 años. Es el skater mejor pagado, señores. Del planeta. Se ha ganado tantos torneos de bolsas tan grandes que es el patinador mejor pagado del planeta. Qué bonito. Y además no le importa, ¿no? Es el nada más patino por diversión. A ver, pero no me queda claro. ¿Es mejor pagado o ha ganado más dinero, digamos? El que ha ganado más concurso. Ha ganado más torneos. Y entonces por ende ha ganado más dinero, porque acuérdate que... Porque a lo mejor mejor pagado lo puede entender como un patrocinador. Como sueldo, ¿no? Sí, no, 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 como de torneos. Bueno, aparte de sus patrocinios, las bolsas que han ganado de los torneos han sido muy grandes. Y que no dudo que sus patrocinadores sean los que más lana le dan. Y bueno, seguramente. Digo, si tienes a Naya Houston en tu equipo, es el que más va a vender, seguro. Pues claro, ahí se le pagas más. Y que además algo que me gusta mucho es lo que decíamos, ¿no? Y quizá a los 19 años te puedes volver loco, perder el piso. Sí, soy el mejor, soy el que más ha ganado. Pero me gusta lo que dice, yo no voy a los torneos a ganar, yo voy a divertirme. Y el ganar es una consecuencia, no una finalidad. Eso es lo más chido que pueden hacer. A mí lo que me gusta es que el dinero lo ha ganado ganando los torneos. Porque podrías no ganar dinero sin torneos. Es como decir... Como Kelly Slater, por ejemplo. Es como decir, Messi en una de esas es mejor que Cristiano Ronaldo, pero Cristiano Ronaldo se mete mucho más dinero. Entonces Cristiano Ronaldo sería el mejor pagado y se vende muy bien. Pero no necesariamente eres el mejor futbolista. Eso sí. Algo así en el skate, aterrizándolo, ¿no? Si él está ganando los concursos es que es muy bueno y eso le genera dinero. El dinero es una consecuencia. El reconocimiento también es una consecuencia. Todo viene de hacer lo que te gusta. Así es. Y pues viene ahí el equipo Element. Estuvieron los demás riders, ya los vimos en el skate park. Estuvieron y además hubo un ganador seleccionado por el equipo Element para irse de viaje a Los Ángeles seis meses a patinar como parte del programa Make It Count de Element. Y es un aplauso. Y la verdad que bueno que las marcas de tablas de Estados Unidos estén volteando a ver el talento mexicano. Y una felicitación a Jorge Faral Pecas, que es el único rider mexicano en esta marca. Y que además esto es una influencia y una motivación muy grande para todos los mexicanos skaters. Bueno, y también un agradecimiento muy grande a todos los amigos de Monster que nos permitieron tener a Naya Houston. Y este jueves, como celebración al Día del Niño, estarán todos los niños importantes del Action Sports. Dígase, Luca en específico. Vamos a traer a varios niños que vienen por la Semana del Niño, ¿no? Que esta semana es dedicada a todos los chavitos que aman, creen y crecen con el Action Sports en su vida. Yo soy un niño de verdad. Sí eres. Sí eres, ¿eh? Sí. Sí eres y todavía te comen los moncos. Soy Titino. Ah, me voy a poner mi moño de nuevo. Ok, y en la noche regalamos lija y regalamos el póster autografiado por tres en Amor al Skateboarding. Y estén pendientes de Arroba Reskate, Amor al Skateboarding en Facebook. Y el póster super autografiado ahí por Pecas, Naya Houston, Nick García y Julian. Julian. Barabara, lleve la lija, barabara, lleve la lija. Barabara, barabara, barabara. Se me borró la cinta. Cállate, vas a citar. Y recuerden, diviértanse haciendo lo que hagan, sea el deporte que sea, porque ganar va a ser una consecuencia. Bueno, y pues ahora ya, muchísimas gracias, mi queridísimo Paco Camino. Nos vamos con el otro Paco, digo, al revés. Gracias, Paco Manzanares. Nos vamos con el Chueco Tour y Paco Camino. Vamos a ver este Open.